Pero pues venimos aquí nuevamente, después del accidente en la gasolinera, a alzar nuevamente la voz y celebrar un cumpleaños distinto, ¿no? Sin Jonathan aquí físicamente, pero está con nosotros. Y aprovechando también para hacer un llamado a la fiscalía, que hasta ahorita no hemos tenido alguna actualización de información sobre el caso. No sabemos dónde está Adrián, no se habían dicho que se había salido del Estado, pero que después había idea de que se había decidido Estados Unidos y estaban comunicaciones ahí con el gobierno. Pero hasta ahorita no ha habido alguna actualización. Tristeza, nostalgia, coraje en algunas ocasiones. Pues alzamos la voz y gritamos, etcétera, encadenamos ayer en la fiscalía y aún así no ha habido actualizaciones sobre el cabo.